¿Qué tal mis queridísimos? Leo, ¿cómo están? ¿Qué nos sigue diciendo? Pues este mes maravilloso, que andas demasiado pensativa, demasiado pensativo, porque quieres realizar cosas nuevas, quieres tomar decisiones diferentes y si te encuentras realmente en donde estás ahorita viviendo, con quien estás viviendo, tienes pensamientos inseguros, en donde estás en tu trabajo tienes pensamientos inseguros, inseguros no porque estén mal, sino porque tienes el deseo de cambiar, quieres trabajos nuevos, quieres situaciones nuevas y si tú decides tomar el otro camino de evolucionar, de vibrar en diferente lugar, pues también lo puedes hacer. Mis queridísimos Leo, yo les pido calma, porque vale la pena esta calma que tú debes de tener para este mes. Y pues muy buenas noticias para tu corazón, dinero en abundancia, realmente trabajo, que es una de las cosas que tú estás pidiendo y el dinero llega en abundancia divina. Pues me da mucho gusto, ya que debes de sostener un corazón verdaderamente increíble como pareja, como compañera, como compañero. Si tú te encuentras en algunas situaciones, pues diferentes, incómodas, debes de acercarte a la gente que habla positivo, que habla para poderte ayudar y que pues realmente tú sigas ese compañero, esa compañera que debe de estar en tu vida. Muy recomendable que no busques gente que pueda hacer daño a terceras personas, no busques gente negativa, no busques gente que realmente te llene tu cabecita de situaciones incómodas, negativas, horribles, sino que realmente te pongas a meditar, a visualizar y a ver las cosas con gente maravillosa que te puede dar buenos consejos de acuerdo en la situación en donde te encuentras, dentro de lo que tú estás decidiendo por esa forma tan intelectual que tienes para pensar, hacer, definir toda tu vida, pues te están entregando una fuerza maravillosa que es la noche y el día. La luz plateada maravillosa de Dios con la luz divina del Espíritu Santo, de la luz del universo divino, lo blanco de lo negro, lo bueno de lo malo, porque esa inteligencia, esa madurez, esa forma que tienes de ser, es porque tienes un gran corazón, eres una persona tan valiosa, eres una persona maravillosa y te entregan, pues realmente, el yin y el yang. Pues esta carta es bastante fuerte y me gustaría que la valores realmente, porque pues en ese corazonzote que tienes, que te entregas a las demás personas, si ahorita traes un mundo en tu cabecita de cambio, yo te digo que vamos descansando tantito, pero no para dormirte, sino que realmente madures situaciones de cambio, de economía, de abundancia, de muchas cosas hermosas que tienes para este mes. En el momento de que tú te vas a dormir, en el punto cero, haz tus preguntas a la luz, haz tus preguntas a Dios y todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales dan consejos tan pero maravillosos, maravillosísimos, que tú te despiertas al siguiente día con pensamientos diferentes, con pensamientos distintos, con otra mentalidad, pero para bien, todo para futuro, todo para una abundancia divina, en todos los proyectos que tú traes de vida. Y ten mucho cuidado, porque dentro de esa confianza que tú tienes con los demás, porque si eres muy confiada, muy confiado, pues realmente yo te digo cuidado. Cuidado, cuidado, ¿por qué? Porque hay personitas que nomás te están observando, tienes personas a tu alrededor, tienes personas junto a ti y pues engañan con verbos, engañan con situaciones de ayuda, engañan y yo no quiero que te pase esto. El engaño es doloroso, el engaño no te deja fluir y te deja un dolor en tu corazón. Así de que yo quiero que estés al alba, yo quiero que esa es ser de fuego que eres tú, pues que inspiras, que das pasión, entusiasmo, energía, pues que estés muy lista, que estés muy listo, mis queridos leoncitos, porque no quiero que me los engañen para nada. No has podido expresar lo que tú sientes y pues realmente yo te digo que le hablemos a nuestro arcángel Gabriel. Gabriel, te ayuda a que abras en tu pensamiento y que puedas abrir este chakra maravilloso de tu garganta para que tú te puedas expresar, para que tú puedas caminar. Simple y sencillamente toma tu mano derecha, gira sin tocar la piel, sin tocar el cuello, sin tocar tu barbilla, gira, gira, gira tu mano para que se vaya abriendo este chakra que traes un poquito atorado y vamos a jalar todo aquello que no has podido hablar, todo aquello que no has podido expresar y yo te invito verdaderamente porque pues tienes un gran poder y una gran energía que se encuentra en el plexo, que se encuentra en la boca de tu estómago. Ese plexo es maravilloso porque ahí contenemos todas las personas en general, contenemos la energía de Dios para tener esa fuerza y esas ganas de vivir y de salir adelante. Pues vamos haciendo el ejercicio que te digo para que tú, de lo que tú tengas que hablar, decir, dirigir, realmente lo hagas con toda confianza ampliamente. Y yo te pido en este momento que te llenes de la luz del Espíritu Santo. ¿Cómo se llena uno de la luz del Espíritu Santo? Pues en este momento pido la luz infinita del Espíritu Santo y vas pensando, pensando que este torrente de luz va a caer encima de ti, entra con fuerza pero a la vez con una suavidad. ¿Qué te regala? Tranquilidad, paz, energía, te cubre de todo mal y peligro, te proyecta cosas maravillosas y nuevas para tu vida. Vamos, llénate en este momento de la luz del Espíritu Santo para que te sane físico, mental, espiritualmente y que esta energía te llene total, pero totalmente en tu vida diaria. Si tú estás llena, si tú estás lleno de esta luz del Espíritu Santo, inmediatamente todo lo que pienses de estos cambios que traes en tu mente, de esta seguridad en tu corazón y de la maravilla de abundancia económica, se te da pero por añadidura, se te da inmediatamente y eso es lo que estamos buscando. Mira nada más, después de que tú estás completamente lleno, llena de la luz del Espíritu Santo, se te da abundancia, abundancia, abundancia. Realmente te toca abundancia de todo en este mes y ahorita lo estamos verificando que sí es verdad. Abundancia y más y más espiritual, económica, de salud, de las cosas que tú quieres cambiar, ya sea casa, ya sea carro, ya sea lo que tú quieras, pero hay abundancia totalmente. Y tú me puedes decir cuál abundancia porque no he podido salir de estas situaciones que tengo, pues la abundancia no llega a ti si tú no cambias tus códigos. Vamos ya, hay muchas personas que se han dado cuenta cuáles son sus códigos personales de cambio y yo te invito para que le hables a Raquel y que te enseñe, te diga, realmente cambias tu vida, cambias tu vida y todo lo que tú quieres generar se te da en esta divinidad. Pues vamos adelante y te dicen, camina, camina, no te detengas. Camina con todos los pensamientos que traes, camina en tu trabajo, camina en tu forma de ser, camina en el amor, camina en el dinero, camina en todo. Vamos a galopar. No permitas que ninguna otra persona te detenga porque nadie tiene derechos sobre de ti. Eres increíble, tienes unos dones maravillosos, tienes una inteligencia, wow, de las primerititititas. Entonces vamos adelante porque cuando nosotros confiamos en esa luz maravillosa del universo, Él acomoda tu vida. Si tú viniste a este mundo terrenal que te manda Dios a vivir, a gozar, a experimentar, a madurar, igualmente cuando tú estás llena, lleno de esta luz maravillosa, entonces nadie puede, nadie, pero nadie puede atorarte. Vamos a galopar, vamos a la acción, porque sigue el dinero, entrando el dinero maravillosamente contigo. Me encanta porque pues hay cosas que te están invitando a formar, cosas que te están invitando a hacer, con una divinidad increíble, porque hay un colorido en esta carta de transmutación, de cambio, de equilibrio, y la luz maravillosa, eterna de la luz de Dios. Te están sosteniendo, te están ayudando, te están diciendo cosas maravillosas del amor. ¿Por qué? Porque probablemente traes un corazoncito roto, pero yo te sigo diciendo que todo aquello que te lastima tu corazón se puede sanar, se puede salir lo más pronto de un duelo que a lo mejor te sientes triste, cabizbaja, cabizbajo, te sientes realmente dolido, pero tenemos que salir para que fluya en ti la luz del Espíritu Santo y venga verdaderamente el amor que te corresponde por derecho divino. Tú, con tus pensamientos maravillosos, extraordinarios, tú puedes hacer de esta joya maravillosa, de esta forma que tú ves en tus manos, puedes transformar, puedes pensar. ¿Y qué te dice? Todo lo que tú quieras se te da por añadidura. Vamos a tener pensamientos sumamente positivos. Acuérdate que todo lo que pensamos se da tal cual. Entonces, dentro de los cambios de código, pues vamos pensando cosas positivas, positivas, porque tienes la fuerza total de la luz de Dios y te dicen sigue caminando, sigue galopando, porque el dinero está en puerta, el dinero está, la decisión es tuya de caminar, porque te repito, para este mes maravilloso, viene mucho cambio, mucho cambio y qué mejor en la economía. Vamos, toda tu creatividad, vamos a abrir este chakra maravilloso que es el número dos y vamos hablándole a nuestro arcángel Ariel. Ariel, ¿qué va a hacer en nuestra vida? Nos va a liberar, nos va a ayudar que toda la creatividad que traemos se libere. Toda esa creatividad que tú traes en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón, en tus manitas, en tu pensar, en tu decir, pues vamos hablándole con todo el amor al arcángel Ariel para continuar adelante. Aquí tenemos que girar y girar y girar y girar y girar a la altura de vientre bajo para liberar este chakra, ¿verdad? ¿Qué sí lo vamos a hacer? Pues como siempre yo te traigo consejitos. En esta ocasión yo te voy a hablar del magnesio. El magnesio, pues lo más natural y lo más hermoso es que se encuentra en el cacao. El cacao es una semilla maravillosa, fuerte, poderosa, con lo que te hace que tú sanes, sanes verdaderamente pues alrededor de 75 enfermedades que existen que puede sanarse con estas semillas maravillosas. Se te quita el colesterol, se te quitan los calambres, las contracturas, las taquicardias cuando andas mareada, cuando andas mareado, con este fruto maravilloso que es el cacao. Bueno, vamos a comer 30 gramitos diario de esta maravillosa semilla. ¿Dónde la puedes encontrar? Pues la encuentras en tiendas de naturismo o en lugares donde se venden granos y semillas. Y 30 gramitos diario, pues fíjate que a veces tienes párpados cansados durante el día que se te cierran tus ojitos de cansancio y no es eso, sino que te hace falta el magnesio. Dolores estomacales intestinales es porque te falta el magnesio. Hay gente que siente que le hormiguea alrededor de la boca, se rasca porque siente un piquetito, pues tu cuerpo te está gritando que le falta el magnesio. Cuando sientes que tu garganta es algo, traes atorado en tu garganta, pues te falta el magnesio. Cuando hay lucecitas, cierras tus ojos y ves lucecitas, pues también te falta el magnesio. Y a veces te duermes y a la hora de estar dormida, dormido, das patadas para un lado, das patadas para otro lado. Hay demasiada actividad dormida, dormido y es por falta del magnesio. Pues aquí si no encuentras las semillitas, vamos a comer chocolate. ¡Mmm! ¡Qué rico el chocolate! Al comer nosotros nuestros tres gramitos en vía oral, vamos a reestructurar nuestro esqueleto, nuestros tendones, los cartílagos. Realmente tus músculos van a estar relajados. Vas a quitar y evitar la hipertensión, la trombosis, la taquicardia, infartos, dolores articulares, inflamación de próstata. Vas a mejorar la memoria y así te puedo seguir nombrando miles y miles de cosas que puedes tú sanar. Pues yo te recuerdo mi número telefónico, signo de más 52-1-333-842-0955. Dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte estas maravillas. Nos vamos a ver a la próxima. Bye.